No, pues, imagínense una institución que se equivoca, entre comillas, de esa manera. ¿Cómo se va a decir que se mina? Yo creo que lo más correcto es decir que se autodestruye. Imagínense, auditoría, estamos hablando de auditor, que se equivoca. En una investigación, un estudio, por más de 200 mil millones de pesos, claro que no fue una equivocación. Claro que ahí hubo una intencionalidad política de afectarnos. Entonces, ¿quién es el responsable? Ahora, solo falta que digan que yo hice la auditoría. O, como dijeron los niños, algunos de ellos, de que los había doblado. Casi, casi los había torturado. ¿Para qué se retrataran? Entonces, no es así. Es que se tiene que actuar con apego a la verdad, con rectitud, con integridad. Esos periodistas, escritores, intelectuales, orgánicos, tienen todo el derecho de ser opositores. Todo el derecho de ser opositores. No se les puede limitar su derecho, de ninguna manera. Pero debe de haber una ética. Por respeto a la gente. Y siempre y cuando se nos garantice a nosotros el derecho de repica, no hay problema. Hay debate. Y eso es muy bueno. Aunque es lamentable, porque van creando un ambiente de desconfianza. Para eso lo hacen. Para que la gente pueda decir, todos son iguales. ¿Es lo mismo? No, no somos iguales. No es lo mismo. De serio, en campaña a mí me pueden decir peje, pero no soy lagarto. No somos iguales. Y esta actitud, imagínense, la enfrentó, este proceder, la enfrentó el presidente Madero. Madero. El maestro. Tranquilo. Niño. 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 Gracias.